Y ahora vamos a hablar de un tema súper importante, muy interesante. Vamos a presentarlas a ella, que es Karina Vidaseca. ¿Cómo estás? Bienvenida. Doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET. Y vía Zoom tenemos a Viviana Vila, doctora en Ciencias Biológicas. Hola, también investigadora del CONICET. Me encanta tenerlas en este programa. La verdad que son mujeres para admirar, con una larga trayectoria en lo que tiene que ver la ciencia. Han recorrido y siguen recorriendo un largo camino. ¿Y cómo es haber recorrido ese camino siendo mujer? ¿No es cierto? Digo, porque ustedes arrancaron décadas, varias décadas. Digo, ahora está todo un poquito más encaminado con el tema del género. ¿No es cierto? Pero cuando ustedes arrancaron, ¿cuánto hace? Yo soy la primer cohorte del CBC, de hecho. Ah, ¿en serio? 1984. 1984. Bueno, era un momento donde uno no está acostumbrado a ver mujeres estudiando ciencia, ¿no? En absoluto. Yo provengo, bueno, soy representante de las Ciencias Sociales y allí el mundillo de las Ciencias Sociales es un mundillo muy particular porque, de hecho, todo lo que conocemos como movimientos de mujeres con tanta fuerza, feminismos, tiene una impronta muy fuerte en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Totalmente, ahí se ve donde está el mayor movimiento, digamos, ¿no? Exactamente. Siempre mis estudiantes recuerdan en 2009 que yo me paré, yo no recuerdo eso, me paré y dije, bueno, soy Karina Villaseca, voy a estar a cargo de la materia, soy feminista. Ah, mirá. Y claro, en ese momento era todavía como... Que no se entendía por ahí mucho. No se entendía qué era y cómo una profe de sociales iba a decir eso. Y bueno, por eso te digo, venís con eso ya en tu ADN, ¿no? Con esa fuerza para acá. Fue difícil ir abriéndote camino, digo, tuviste que cinturiar muchas situaciones incómodas por ahí. Sí, de todo. Fue difícil, por supuesto, siempre es difícil siendo mujer, cuesta el doble, porque además cuesta valarse el respeto y también cuesta tener que titularse y titularse todo el tiempo, ¿no? Es como que nuestro grado no alcanza nunca, ¿no? Claro, entonces hasta hacerte un nombre realmente cuesta muchísimo. Es un mundo masculino, científico, además las reglas son masculinas, androcéntricas y el conocimiento es falobocéntrico. Entonces es en un mundo que hay que decodificar todo el tiempo esos códigos culturales donde la estereotipación además es muy fuerte, ¿no? Ahora quizás esté resurgiendo otra fuerza, pero en esos momentos sí que lo era. Era una minoría realmente la que por ahí se daba cuenta e identificaba o decodificaba todas estas cosas que vos estás diciendo, ¿no? Por ahí en su momento muchas mujeres también naturalizaban, todas en su momento naturalizamos ciertas cosas que hoy con la mirada que hoy tenemos, la conciencia que hoy tenemos, decimos esto no es así. Por eso digo la importancia de ustedes, mujeres como ustedes, que supieron ver en esos momentos que eso no era algo natural, digamos, ¿no es cierto? Sí, sin duda, creo que sí. Obviamente también a uno lo lleva ciertas circunstancias, ¿no? Digo, yo ni bien me recibí, ingresé en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales y allí el primer grupo con el que trabajé estuvo a cargo de una directora que fue una gran maestra para mí. Y de algún modo también de la mano de ella fuimos trabajando con movimientos sociales protagonizados por mujeres. Y eso fue la fuerza también que te lleva como a deconstruir lo que es el lenguaje académico. La unión, ¿no? Con otra mujer. Exactamente. La fuerza de también ser docente, investigadora y activista porque también esa conjunción hace a veces como ruido, ¿no? Sin embargo es parte de nosotras. O sea, yo no puedo escindir mi formación de mi activismo en la lucha de las mujeres, en la lucha de los pueblos afrescendientes e indígenas donde me identifico, ¿no? Ahora vamos, quiero que me cuentes que me interesa mucho todo eso que vos hacés e investigás. Viviana, ¿vos también te pasó lo mismo, digo, cuando arrancaste? ¿Cómo estás, Vivi? Gracias por estar acá. Hola, ¿cómo estás? Un placer, bien. Quería saber a ver cómo también... Mirá, yo soy un poco más vieja porque yo entré en la universidad en el 80, en la época de la dictadura, que fue una época muy difícil para estudiar. Total. Y me recibí de licenciada en biología en el 85, así que esa primavera de la democracia la viví dentro de la facultad, que fue algo realmente muy hermoso. Y fui profe en el CBC, así que también conozco al CBC desde que nació. Respecto a tu pregunta, digamos, yo vengo de las mal llamadas ciencias duras. Ajá. Las facultades, ciencias exactas y naturales, y hace poquito inclusive tuvimos una reunión con las mujeres físicas. Ah, mirá. Y, digamos, puedo representar un poco las visiones, digamos, de género desde esa rama de la ciencia que también es patriarcal y también tiene sesgos bastante complicados. En particular, yo como bióloga, bueno, es raro porque a veces uno hace estas carreras y tiene desde el principio de su vida como ciertos talentos. Yo amaba a los animales, iba a estudiar biología y me iba a dedicar a los animales creo que desde que tenía seis años. Claro. Entonces, a veces uno toma los obstáculos como naturaliza los obstáculos, que no debería ser así. Pero el problema así grave, principal, que no solo fue mío, sino que a mí me resulta muy interesante y uno de los temas claves de sesgos de género, tiene que ver con todas aquellas ramas de la ciencia que sí o sí necesitan trabajo de campo. Cuando hablamos trabajo de campo, significa dejar la casa. Sí. En mi caso, al altiplano, que yo estudio las vicuñas, en mi caso al altiplano, los geólogos a la montaña con sus piedras, sus rocas. Inclusive la gente que hace astronomía tiene turnos en el telescopio que son fijos. Entonces, ahí es donde empiezan los dilemas muy complicados con el tema de maternar. Total. Maternar y la profesión y dejar la casa para irse. Yo no conozco ningún colega varón que haya recibido frases del estilo, a vos te interesan más los animales que tus hijos, o a vos te interesan más las rocas que tus hijos, o a vos te interesan más las estrellas que tus hijos. Claro. Que son motes que, en general, recibimos las mujeres, no tanto de las colegas, sino que es algo como íntimo. ¿Entre quiénes? ¿Entre los más cercanos, la familia? ¿Entre quién reciben? Obviamente, o sea, poder dejar la casa para irse de trabajo de campo cuando uno está en épocas de crianza, es uno de los nudos a resolver, en el caso de las mujeres científicas, y tiene que ver con un contexto que no es el exclusivamente profesional. O sea, en el profesional ya tenemos muchos sesgos patriarcales, muchas complicaciones, pero además tenemos este otro frente íntimo cuando las mujeres están maternando y tienen que hacer trabajo de campo. Yo he conocido muchas, muchas buenísimas colegas, que ese fue su límite. No siempre se visibiliza esto, siempre te dicen, también pasa en los laboratorios, ¿no? O sea, yo tenía una amiga que sus bacterias le replicaban cada una X cantidad de tiempo y no había fines de semana para las bacterias, ni noches para las bacterias. Y de repente tenía que estar a las 4 de la mañana en la Comisión de Energía Atómica porque sus bacterias replicaban, ¿no? Entonces, algunas ramas de la ciencia por momentos específicos necesitan un nivel de atención y dedicación que entra bastante en conflicto con las demandas, no solo profesionales, sino también familiares y sociales, y de lo que se espera que sea una mujer profesional. ¿Y eso cómo lo llevan ustedes? ¿Cómo lo pudieron vivenciar, digamos? En el caso ambas son madres. Sí, yo también soy socióloga y hago trabajo de campo, porque mis orígenes fueron en la sociología rural, en mundos campesinos también, de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, y eso significa, fue muy difícil. Realmente, como dices, Silvia, a mí me costó muchísimo porque tuve mi primer hijo cuando me recibí, me licencié, y mi segunda hija maternaba con ella y mientras la cuidaba escribía la tesis doctoral porque tenía la fecha de caducidad del CONICET que si no defendía la tesis antes de junio no iba a entrar a la carrera, a la carrera tan ansiada, después de pasar por todas las becas, ¿no? Y ese momento fue un momento muy difícil pero también muy hermoso porque uno logra maternar a su hija, amarla con todo lo que uno los ama y luego entregar la tesis doctoral que es fruto de una pasión, de una entrega, de un compromiso que uno asume porque realmente elegir estas carreras es una plena vocación, ¿no? No existe de otro modo. Y también me parece que es un detalle no menor pensar que somos mujeres haciendo el trabajo de campo en lugares muy apartados. Claro. ¿Cómo se lleva eso? Y es complejo, es complejo dejar la casa, como dice la compañera. Claro, dejar un venito por ahí que estás. O llevarlo, yo me he llevado a mis hijos en los trabajos de campo, tengo una anécdota de mi hija que tuvo varicela en el monte en Santiago del Estero y se brotó enormemente y bueno, y así muchísimas anécdotas que podemos contar. Y luego el hecho de estar sola o con una compañera haciendo trabajo de campo en lugares muy atrás mano, volviendo de noche, por ejemplo, en momentos muy difíciles, también hace a la cuestión de cómo, en qué circunstancias hacemos trabajo de campo las mujeres en territorios que no conocemos o que desconocemos. Y otro dato no menor también es cómo los colegas a menudo llevan ese lenguaje de leirosismo al extremo. Entonces, las mejores etnografías son las que están ubicadas en las zonas de mayores conflictos o guerras. Claro, total. Y además, ¿no? Y no es lo mismo un cuerpo de varón heterosexual en territorio manejando ciertos códigos que otro cuerpo, un cuerpo feminizado que puede ser mujeres trans trabajando en territorio, digo. Entonces, creo que también esa cuota es algo que para nosotras realmente cuesta mucho, es una limitación más y también a la hora de que en el momento en que yo al menos entré a carrera había discriminación por género. Y también la limitante era cómo vos lográs compatibilizar la familia, el maternaje con la carrera porque llega un momento en que más de los 36 años no podías ingresar. Ah, ponían un límite de edad. En esos momentos, estoy hablando ya de hace 15 años atrás, el límite de edad luego se quita porque, claro, los currículums de las mujeres frente a los de los varones, hay momentos de maternaje donde tu productividad baja porque no podés trabajar, no podés producir, tenés otros tiempos, tenés que cuidar. Y esas tareas de cuidado que hoy se están valorizando en el momento en que tanto Silvia como yo no eran valorizadas. En realidad era todo lo contrario, era pedir disculpas porque tengo que ir a darle la teta a mi hija. O era como un problema para ellos. Exactamente. Como suele ser también en otros trabajos. Más allá de eso, yo decía, ustedes pintaron el techo de cristal, ¿no? ¿Qué tienen? ¿Cómo hacer para romperlo? ¿Qué acciones, qué políticas, qué estrategias podríamos...? Eso es interesante porque también los datos a veces obviamente ocultan los mecanismos que hay por detrás, ¿no? Si bien es cierto que somos mayoritariamente mujeres, también no obstante, en el último informe del sistema científico se dio un porcentaje del 84% de puestos o cargos en lugares de poder a varones y solo el 14% para mujeres. Estábamos hablando de rectoras o de cargos de posición de jerarquía en el nivel científico, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto creo que no es un dato menor porque muchas compañeras, por ejemplo, tienen cargos de mucha responsabilidad, pero eso no se corresponde con tener poder. Claro. Y eso viene a colación de qué? A colación de que justamente el estereotipo de construcción cultural de los géneros implica en los lugares de decisión, cuando se toma la decisión, ¿no? De si un varón o una mujer, las mujeres somos más pasionales, somos más emocionales y hay un montón de, somos entre comillas, ¿no? Digo, de características que nos asignan, que tienen que ver con estos datos que reflejan esta desigualdad a menos que habla del techo de cristal, sin dudas, ¿no? Absolutamente. Bueno, y para ir cerrando, le quiero preguntar a mi Viana. Estuvimos hablando hace un ratito con Marcelo Mango, que... Perdón, Marcelo Mango, con... no me acuerdo el... Ah, con Ramiro Perrota, que está en el proceso de... Se va a ir a la Universidad de Harvard en enero para deextinguir el mamut lanudo. Quiero... quiero saber tu opinión con respecto al... porque vos te dedicás a la etnobiología más puntualmente, entonces quería... quería ver tu opinión con respecto a esto. Sí, también trabajo en la plataforma de biodiversidad de las Naciones Unidas, digamos, SIPES. Sí. Bueno, yo te... tiene que ver con el género, claramente lo que te voy a decir. Sí. En la relación entre, ya sea profesionales, ya sea personas, con el ambiente, en general podemos decir que las personas se pueden relacionar desde el dominio de la naturaleza o desde el cuidado de la naturaleza. En general, el dominio de la naturaleza tiene que ver con bastante avasallamiento y podemos decir que el mundo actual, digamos, se rige bastante con el dominio de la naturaleza, que es una postura patriarcal, es una postura extractivista, es una postura, digamos, de que yo hago con la naturaleza lo que quiero porque yo la puedo pensar y puedo resolver y agarro genes y los mezclo de lo que fuera. Mientras que hay posturas más cuidadas que tienen que ver con el cuidado de la vida, que tienen que ver con una postura, que podríamos decir, más feminista en relación a la profesión. Y a mí, en particular, me parece que lo del mamut es una barbaridad y justamente es ego patriarcal de los científicos queriendo inventar un animal que se extinguió de la Tierra por alguna razón y además en una Tierra donde la biodiversidad de lo que ya está vivo, la está pasando horrible, no hay espacio para los elefantes y queremos inventar un mamut, es muy loco todo eso. Claro, están aportando desde otra arista, digo, ¿y cuál es el límite ético acá entonces? No sé, yo estoy por el cuidado de la naturaleza, no por el dominio y la transformación. Para mí es un horror, o sea, para mí eso está mal, inventar un mamut está mal. O sea, es lo que yo te digo como científica de toda la vida, soy investigadora. Sí, coincido. O sea, es entrar en la fascinación, digamos, de la frontera, es entrar en la fascinación de la frontera tecnológica, es jugar a ser Dios. A mí me parece una barbaridad. Es muy interesante. No fuimos del feminismo. No, pero está al mamut, al mamut la nudo, pero bueno, todo tiene que ver con todo. Y además es muy interesante tu punto de vista y estaría bueno un día poder charlar y tenerlos juntos para el debate, ¿no es cierto? Sería muy interesante. Así que... Yo no tengo problema. Si me avisan con tiempo y... Lo armamos, lo armamos. Olvídate. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, un placer haberlas tenido. Nos encantaría volver a tenerlas porque siempre quedan un montón de cosas más para charlar. Así que muchísimas gracias, Karina, Viviana. Un placer, Viviana. Te quería... Perdón, perdón. Yo quería avisar una cosa. El CONICET tiene una red federal de género y diversidades, ¿no? O sea, justamente hablando de género, el CONICET este año se fundó y empezamos a trabajar fuertemente. Y es una red muy interesante para todos aquellos y aquellas investigadoras, investigadores, investigadores que trabajen justamente en temas de género. Ajá. Entonces, en realidad, en este momento estamos haciendo un mapeo de equipos, de personas para empezar a facilitar las redes, los intercambios y sobre todo las relaciones entre el CONICET y otros estamentos institucionales, ¿no? Ajá. Bueno, buen dato. Buen dato. Gracias por aportarlo. Muchísimas gracias, Viviana. Gracias, Karina. No, un placer. Un placer. Un placer.